Es un futbolista, Wario, de mucho más empuje, buena pegada de medio distancia, arrastra la pelota. Pero insisto, también Atlas se ve que Benjamín Mora habló sobre la importancia de no conformarse y tratar de buscar a este. ¡Quiñones! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! Silva, a ver. Claro. Es González. La juega González y después mira Silva. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué quiso hacer? Nada más quitarle la pelota a Quiñones. Sí, pero Silva lo que quiere es quitarle la pelota a Quiñones, no le da tiempo para más. Yo solamente le...